También ha habido momentos en tu vida y en tu proceso legal que no podías hablar, ¿no? También. Tuve el divorcio, yo creo que de los más... Escandalosos. Escandalosos y fuertes en vía pública. Te casas con él. Y ahí empieza la verdadera pesadilla de tu vida, ¿verdad? ¿Abusaba de ti? Sí. ¿Sexualmente? ¿Es verdad que tú aparecías con estrellitas para taparte los moretones de los golpes? Su ídolo era Sergio Andrade. ¿Cómo te saliste de lo más contra y no pasan camiones, no pasa nada? Ese sí fue el minuto que cambió mi destino cuando dije uno, dos, tres. Bríincate. Me la he pasado pidiendo disculpas a mis papás por haber hecho esa mala elección a mis hijos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por eso, es el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que Cambió Mi Destino. De manera respetuosa, los y las saludos de Gustavo Adolfo Infante. Mi invitada esta noche sigue la magia de la música desde que inició su carrera hace 37 años. A las chicas de antes les dijo, baila conmigo y a las chicas de hoy vamos a jugar. Su vida siempre se ha regido por las leyes del corazón, pero en este viaje se encontró un lobo en la noche. Alejarse de él es el regalo más bello que pudo dar a sus adorados hijos, Cassandra y Andrik. Es por ellos que hoy camina con vientos de libertad y con el alma desnuda. En el amor, un hombre guapo llamado Pimpón ha ocupado su corazón durante varios años. A él no le importa que le diga, no me quiero bañar. Seguro usted se quedará espapiripático. Nunca sé la palabra, con lo que nos va a contar ella. Todo su mundo es súper fantástico, el mundo de Tatiana. Tatiana, buenas noches, bienvenida al Minuto. Buenas noches, qué bonito, qué bonito. Buenas noches, saludando aquí a todo tu auditorio que es muy extenso y hasta que por fin se nos hizo, oye... Empezamos por Filadelfia. Sí. Ahí naces. Ahí nací. ¿De quién eres hija, Tatiana? De Diana Perla Chapa y de Ramón Palacios Ortega. ¿Están vivos los dos? Vivos los dos, juntos, tienen 53 años de casados y sin ellos pues no sería quien soy ahorita y no podría estar donde estoy ahorita. ¿Un único hermano? Un único hermano, mi hermano Juan Ramón, un año más chico que yo. Tatiana, nace en Filadelfia y te traen luego, luego a Monterrey, entiendo, ¿no? A los siete años. Entonces yo iba a nacer en Monterrey, pero a mi mamá no la dejaron subir al avión porque ya estaba avanzado el embarazo y nací en Filadelfia. Y las diocidencias de la vida, si yo no hubiera nacido en Filadelfia, no estaría aquí en estos momentos. ¿Por qué? Porque fue un parto pélvico incompleto invertido que se da uno en un millón. No entiendo eso. Saqué un pie en split, el otro pie acá, el cordón umbilical totalmente... Estabas sentada. En el cuellito de la... En el cuello. Y estaba perdiendo oxígeno, estaba... Saqué un pie como a las seis de la tarde y nací a las 10.45 de la noche. En esa época no había ecos, no había ultrasonidos, era todo con rayos X y la cesárea ya no podía ser porque yo ya tenía un pie afuera. Entonces, pobre de mi madre porque le hicieron una manipulación terrible que hasta la fecha sigue con estragos de salud para que yo pudiera nacer. Y normalmente nace o el bebé o la madre y en este caso nos salvamos las dos. Era un hospital de la Universidad de Filadelfia donde separaban siamesas, donde hacían operaciones de corazón abierto. O sea, era muy, muy... De alto riesgo. De alto riesgo y... Y de alta especialidad médica también. Exacto, y gracias a eso pues estamos vivas las dos. Qué bendito Dios. Gracias. Oye, entonces, ¿y tu hermano también nace ahí en Filadelfia? No, mi hermano nació en Monterrey y luego nos volvimos a ir a Filadelfia porque estaba entre la maestría y el doctorado de mi papá. Entonces, íbamos y veníamos. Nació Juan Ramón en Monterrey y nos volvimos a ir a Filadelfia. Ok, ¿y en Monterrey estudias la primaria? Sí, kinder, primaria y secundaria. Y prepa ya acá, ya siendo artista en Ciudad de México. Oye, ¿y cómo eras en la escuela? Digamos que distraída. Nunca reprobé. No me gustaba realmente estudiar. Sacaba 100 en inglés, sacaba 100 en deportes y en educación artística. En eso sí. Pero también tus papás te metieron a clases de ballet, de música. O sea, ¿de qué? Dos hijos totalmente inquietos. O sea, mi mamá dice, no tuve más porque no tenía más manos. ¿De dónde agarrarlos para detenerlos? Porque pegaban la carrera en la calle y se aventaban de mortal y siempre corríamos riesgo en nuestra vida porque muy intrépidos. Entonces, pues mi mamá nos metió a clases de todo. Entonces, donde ella podía tomar clase y nos aceptaban. Entonces, tomamos clases de gimnasia olímpica, tomamos clases de, bueno, yo de ballet, también de piano, de guitarra, de solfeo, de canto, de expresión corporal, de, bueno, todo lo que te pueda decir. De flamenco. De flamenco, de jazz, de tap, de mi hermano atletismo, de motocross, de todo, de todo. Tomamos clases y fue una infancia realmente muy, muy divertida, muy alegre, muy llena de viajes, de felicidad, de música, de conocer diferentes países, diferentes ideologías, culturas. En el edificio donde vivíamos, pues era un edificio de estudiantes en Filadelfia, donde había franceses, italianos, alemanes, colombianos, de todas las nacionalidades. ¿Y ahí tuviste tus primeros novios o no? No. ¿No? No. ¿A qué edad recuerdas? No, no tuve, bueno, a los 17, creo que tuve el primero, así de manita sudada y, pues sí. ¿Cuánto mide esta tienda? 1,55. ¿Tú? 1,66. ¡Ay, me llevas 10 centímetros, café! Pero mira, hoy traigo mis zancos. Haces bien, haces bien. Hoy traigo mis zancos. Oye, ¿te causó problemas el ser chiquita, el ser chaparrita? Sí me acomplejaba mucho. A mí me buleaban de chaparrita, de pompuda, de mucho pelo, gordita, chaca, bueno, chaparrita, cuerpo de uva, ya sabes, pero yo no lo tomaba en el buen sentido. Buena onda. Sí, sí me buleaban de chaparrita, pero luego ya te das cuenta que hay tacones o aceptas tu realidad. Oye, ¿te llevaban con un endocrinólogo de niña? Sí, a los 12 años. Con esta historia, con esta historia regresados, es Tatiana, es el minuto que cambió mi destino. La presencia estelar de la reina de los niños, Tatiana. Entonces, a los 12 años, ¿qué pasó, Tatiana, con el endocrinólogo? A los 12 años, pues seguía muy chaparrita, no crecía como hasta ahorita estoy, y empecé a engordar un poquito. Y mi mamá, más que preocupada por el sobrepeso, era de salud. Entonces, mi mamá siempre fue una mujer de ejercicio, entrenadora de gimnasia olímpica, tenía su propio gimnasio, y dijo, esta niña, a lo mejor tiene algo en la tiroides, etcétera. Me lleva con un endocrinólogo, y ahí, yo creo que me marcaron las palabras, las palabras del hombre, porque me dijo, estás bien, pero tu tiroides y tu metabolismo es tan lento, que todo lo que comas, te va a engordar el triple, que lo que le engorda a una persona normal. Y bueno, me sé todas las dietas del planeta, hasta que ya te das cuenta, que tienes que llevar un sistema de vida, pues con buena nutrición, y ya. Tatiana, ¿qué te recuerda, cuando tienes 14 años, ya aquí en la Ciudad de México, iremos juntos? Ay, la onda vaselina. ¿Fuiste a hacer el casting? Fui a hacer el casting, porque mi hermano, ya era cantante, ya había participado en un juego, y Julissa lo llama para ser Dani Seco, de Vaselina. El Estelar. El Estelar, junto con Tim Biriche. Entonces, yo dije, no, pues yo, mi carrera es de cantante, yo soy la que quiere dedicarse a esto toda la vida, voy de colada a hacer la audición, pero yo ya estaba desarrolladita, entonces paso la prueba de canto, de baile de actuación, y Julissa me dice que me veía grande para la obra, tenía 14 y medio, bueno, se apunta a cumplir 15. Y ya te había desarrollado como mujercita. Exacto, ya me veía mujer, entonces dijo... Con todo respeto, la forma de pompa. Ya tenía curvas, curvas peligrosas. Entonces, pues yo llorando, porque yo quería estar en la obra de teatro, y me dice, mañana va a ser la última audición para la ópera rock mexicana, la primera en México, y se llama Cumán, de Irene Sabido, está Miguel Sabido también como director, están Cristal y Acero, bueno, no me platico todo eso, pero bueno, se los cuento. O sea, después fue lo que apareció... Así es, y fui a hacer la audición un día después, me llevó mi papá, porque mi hermano y mi mamá se regresaron a Monterrey, y fui a hacer la audición, que casi no la hago, por miedo, por inseguridad, porque vi a todos muy preparados, y yo tenía mucho currículum en estudio, pero no en haber... No habías hecho nada. No había hecho nada profesionalmente. Y pues gané el estelar femenino, también de esa obra de teatro. ¿Y cuánto tiempo hiciste Cumán? Porque en aquel entonces, el teatro era todos los días. Todos los días. De marzo a domingo. Era de martes a domingo. En la obra duré un año. Seis meses ensayando, y seis meses en puesta en escena, en los televiteatros. Qué gran experiencia, ¿no? E increíble. Fue una escuela maravillosa, porque además, era en vivo, cantas y bailas, y haces coreografías, y haces acrobacias. Te avientas de una liana arriba del público, porque era una historia de Tarzán y Jane en rock, en heavy metal. Entonces yo de repente, pues era Jane, y pues te tenías que aventarle la liana, y era increíble experiencia. A veces se nos iba la luz y cantabas a capela, sin micrófono ni nada. Entonces, fue una gran enseñanza. Oye, Tatiana, qué bonita estás. Ay, muchas gracias. Y esa carita te llevó hacia el rostro del heraldo en 1984. Qué cosas. Tenía 15 años recién cumplidos. Y deja tú, que yo no sabía que era la prueba del rostro del heraldo. Luis de Llano, que estaba en la obra de Teatro de Jesucristo Superestrella, me habla... Luis de Llano... Luis de Llano... Macedo. Macedo, sí. Y me dice, Tatiana, necesitamos que vayas a una entrevista al heraldo de México, con Memo Vázquez Villalobos, que en paz descanse. Maravilloso. Y este... Memo era el jefe de espectáculos. El jefe de espectáculos. Gran persona. Necesitamos que vayas a una entrevista. Y yo dije, pues es una entrevista para la obra de teatro. Y cuando voy llegando, me dicen, no, 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 es que vienes muy fachosa, a ver si no puedes venir más arregladita para una sesión de fotos. Y voy, y resulta que era la prueba del heraldo de México, de ese año, del 84. Y a mí se me vino a la mente, pues Verónica Castro y Lucía Méndez, que eran las más famosas rostros de... O sea, era un título muy, muy importante en el cual te iban a caer pues ofertas de trabajo, telenovelas, fotonovelas, que sí me cayeron, comerciales. Pero, pues resulta que yo era la primera menor de edad que iba a ganar ese título. Entonces me dicen, si no viene alguien de tu familia a vivir contigo, no te puedes ganar el premio. Y yo, mamá, por favor, ven. Y mi mamá, tengo un gimnasio, tengo un programa de televisión, tengo otro programa que yo conduzco y que yo produzco. ¿Cómo quieres que me vaya a vivir? Y aparte tengo a tu hermano y a tu papá. Mamá, por favor, nada más un año de tu vida, por favor, soy tu hija. Y entonces se vino a vivir conmigo mi mamá y pues nos cambió la vida toda la familia porque empieza el éxito de Koeman, empieza de que ya me voy a España a grabar mi primer disco. Es uno de los minutos que cambiaron tu destino, ¿no? Mucho, sí. Luis Moyano era el director de Amy Capito. Eso fue uno de los minutos que cambia tu destino cuando te conviertes en el rostro del Heraldo. Sí. Hago una pequeña pausa, regreso con chicas de hoy, Johnny Lozada, este, y bueno, su boda. Ay, Dios. Qué horror. Chicas de hoy, tururú, tururú, débiles o fuertes, tururú, tururú, qué temón, ¿verdad? Chicas de hoy, yo no lo compuse, o sea, pero qué tema tan independiente. Qué gran. Y la coreografía era algo así, ¿no? Pues yo le puse así nada más porque tururú, tururú. Dije, ¿qué hago con las manos? Pues tururú, tururú. Oye, te vas a España a grabar tu primer disco. Así es. Luis Moyano fue a ver la obra de Teatro Comán y nos manda una tarjetita al camerino que quería hacerme una audición también. Eso es algo de suerte totalmente. Él se cambia a Amy Capitol y empieza y empieza a hacer un grupo de producciones increíbles con Miguel Blasco. Miguel Blasco, la mente maestra. O sea, imagínate que me mandan a España. Ah, aparte yo fui a hacer la audición con mi guitarra y yo, pues, a ver, la guitarra y empiezo a hacer... Yo no sabía que detrás del vidrio estaban todas estas personalidades, ¿no? Digo, no sabía quiénes eran, pero me estaban escuchando y yo, a ver, ¿qué sabes cantar? Y yo, como una promesa eres tú, eres tú, tan, 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 como una mañana de verano. Canciones con las que crecí porque, pues, mi mamá hacía guitarreadas, mis papás hacían bohemeadas en la casa y cantaban mocedades, ¿no? Y me dice, no, ya, tú vas a hacer mi carta de presentación. Entonces, Miguel Blasco me dice que soy su talismán porque fui como la primera que empezó a producir con este team, ¿no? Y Luis Moyano. Me voy a España a grabar el primer disco, que no fue el de Chicas de Hoy, ese fue el segundo. El primer disco me componen José, bueno, José Luis Perales me compone dos canciones, Paloma San Basilio me compone, este, Juan Carlos Calderón me compone, o sea, Gustavo Benavides, no, no, fue un discazo, me llevaron con Rupert a hacerme el look, este, me compré toda mi ropa de neón fosforescente que todavía no estaba de moda en México, me la traje. oye, ¿y no te desubicó? ¿Qué edad tenías tus 10? 15 años, ¿no desubica todo eso? No, creo que la ubicación viene de familia, viene de valores que te hayan inculcado el agradecimiento. Era muy difícil desubicarme cuando a pesar de haber tenido un concierto, pues te dice no tendiste tu cama o este, no lavaste el plato, o sea, te ubica. Claro, oye, y también hiciste un tema cuando estemos juntos, un dueto con Johnny Lozada, ex integrante del grupo Menudo. Exacto, a quien yo admiraba, bueno, ¿quién no fue fan de Menudo? Y aparte mi hermano, mi hermano les abrió los conciertos a Menudo, entonces yo iba de backstage y me tomé una foto con Menudo y era, wow, mis ídolos, y años después grabé con Johnny Lozada, fíjate cómo son las cosas, por haber cantado canciones que iban de acuerdo a mi manera de ser y de pensar, muy fresa, digamos, de Monterrey, que nos decían mochas y pueblerías a mi mamá y a mí, porque pues sí, o sea, no sé, no vivíamos lo que se vivía en otros lados. Gracias a eso, a que canté una canción que se llama Plena Luz, de ahí, la Johns Hopkins University de Baltimore se fija en mí para hacer una campaña a favor de la paternidad responsable, para decirle a los jóvenes, antes de tener hijos, maduren, o sea, no tengan hijos a lo tonto, cuídense y deténganse, o sea, y fue una campaña que movió muchas, muchas, muchas fibras, era muy complicado hablar de sexo, pero además sexo en el buen sentido en esa época. Oye, y empezás a dar conciertos. Así es, empecé a dar conciertos. Con todo lo bueno que es esto y lo malo que es esto. Lo bueno porque te conoce el público, porque empiezas a ganar dinero, lo malo es porque tienes que echar a Andy Bridges y con esta historia regresamos. ahí es Tatiana, el minuto que cambió mi destino. Todo de regreso a la presencia estelar de Tatiana. Empiezan a caer los contratos y empieza a caer el dinero. Sí, y empiezan a caer espectáculos cuando no había más foros donde presentarse que en unas discotecas o que en los palenques. ¿Te acuerdas? por supuesto. Era padrísimo porque cada artista llevaba a su público. O sea, yo, por ejemplo, Vicente Fernández pues a lo mejor eran adultos y así. En mi caso que yo empecé a hacer palenques a los 16, 17, iban jóvenes, iban jóvenes y chavitos a ver mi show. Entonces, fue una época increíble en donde pues viajé por todas partes. Le abría el palenque por ejemplo a Lola Beltrán. Yo era como la mascotita de todos. estaba en giras con Amanda y Diego, con Lupita D'Alessio, con José José. Me acuerdo que una vez me presentó como locutor Mauricio Garcés. Más maravilloso. Increíbles experiencias. Mauricio Garcés era el locutor de Texcoco. Exactamente. Ahí me presentó varias veces en Texcoco. No, una época increíble. Claro, muy difícil porque para una chavita y su mamá solas en un mundo de palenqueros que a veces pues no te querían pagar o no alcanzaba o sacaban otras cosas. O sea, si era complicado. ¿Droga? Sí. ¿O armas? Armas, droga, etcétera. Que no te dabas cuenta qué tan expuesto. De qué tanto peligro corrías, ¿no? Digo, eran cosas que pasaban. Oye, Tatiana, a ver, a la luz del tiempo, ya como mamá, como una señora que has pasado duras y maduras, ¿te acosaron sexualmente alguna vez empresarios, gente que te iba a ver y ya sabes que luego... Yo creo que acosaban más... Bueno, es que a lo mejor no me daba cuenta porque en esa época tampoco era tanto como ahorita que ya todo es... Acoso. Acoso. En esa época era como normalizado, lamentablemente. Claro. Yo creo que a mi mamá la acosaban más que a mí porque mi mamá me lleva 20 años, era un cuerazo y sigue siendo un cuerazo. Mamá, te adoro. Por paso de Diana. Y super fitness y ya sabes. Entonces, creo que era un rollo ahí extraño. Mi mamá una vez con un programador de radio y me acuerdo que le preguntó al director de la compañía Luis Moyano qué significa este saludo porque me sacó de onda. Dijo, ay, Diana, el señor quiere todo contigo. ¿Cuál saludo? Un saludo, te saludan así y meten el dedo aquí. O sea, fue para mi mamá, fue como, ¿qué es eso? Te hacen la señal. Te saludan y te hacen así y te hacían así con el dedo, ¿no? Y dijo, quiere decir que quiere contigo mi mamá. Qué ordinario. Qué ordinario. No, después digo quién es porque públicamente lo voy a decir. ¿Ya se murió o está vivo? Ya se murió. Ya se murió. Pero era programador de radio, la más importante radio. Y mi mamá se sacó de onda muchísimo. Entonces, te digo, mi mamá, pues tenía, si yo tenía 15, mi mamá tenía 35. Muchísima, joven. Y casada y todo, pero pues era mi manager y entonces ella pues andaba sola en este mundo. Fue difícil porque las dos aprendimos a ser manager y aprender a ser artista. Oye, aquel entonces estaba de las chavitas, tú, está Lucerito también. ¿Cómo es la relación, por ejemplo, con Lucerito? Que también muy cercana a su mamá. Sí. La mamá de Lucerito a Lucero. Fíjate que era, mi mamá era muy cercana a las mamás de las artistas que eran managers porque también quería consejos, ¿no? Con la mamá de Yuri, bueno, olvídate, platicaban y se intercambiaban consejos, etcétera. Con la mamá de Lucero también, este, con la mamá de Johnny Lozada también, que ella nunca lo dejó solo en menudo en las giras y todo. Entonces, era muy padre. La verdad es que nosotros la pasamos fenomenal. Este, nunca pensamos en los peligros ni en los riesgos. por ser tan inocentes nos salvó a muchas cosas de la inocencia. Y en un centro nocturno en el Estado de México aquí en la zona conurbada. Sí. Que me contratan. Te contratan y tienes... Pero me contrató primero cuando tenía 16 años con chicas de hoy. Te casaste. Ajá, exactamente. Este señor que se hacía llamar empresario y resulta que todo estaba pues embargado y que lo había robado de su mamá, de su papá, de sus hermanos. Este, era la casa donde vivían y lo había hecho discoteca. Me contrata primero a los 16 años este, a través de Ariana, la cantante. Me contrata, eh, creo que nunca nos terminó de pagar. Yo no sé qué rollo, pero... Y desde ahí me echó el ojo. Este, él totalmente diferente a como después lo conocí dos años después. Y hay un libro que estuvo escrito y que no se publicó en México, lamentablemente, de Gaby, que fue una chava... El libro se llama Como carne de cañón y habla del ambiente artístico. Y cuenta ella que supo de ese suceso y que oyó que esta persona dijo, eh, me voy a esperar a que sea legal, a que cumpla a los 18. A los 18 me vuelve a contratar, ya había bajado de peso, se había operado los ojos, se había puesto un disfraz... Se había tuneado. Se había tuneado, se había hecho más joven, 13 años mayor que yo, con dos matrimonios y dos hijos anteriores, este, se había tuneado. Entonces, se hace súper amigo de mi mamá, súper amigo de mi entorno y ya sabes que todas estas personas son encantadores cuando necesitan lograr algún objetivo. Después se vuelven un infierno, pero al principio son encantadores de serpientes. Dos años de novios. Dos años de novios, es correcto. Mil nociones... Traumático, eh, que realmente, digo, como a los tres meses del primer pleito, volví. ¿Por qué? ¿Cuál fue el primer pleito? ¿Por qué fue el primer pleito? En un concierto de Lucero. Se me ocurre saludar a Roberto Mateos. En ese entonces era modelo del video de Lucero de Las Pecas de la Espalda. Y a mí me insulta de todas las maneras por qué lo saludaste. A él le dice por qué no le das su lugar, por qué la saludas de lejos, la saludas de lejos porque crees que es una peutea. Ah, a ver, a ver, a ver, déjame entender porque yo pensé que te la habías lanzado a los brazos y este cuantos te había tomado con un saludo así de lejos. ¿Qué te hizo así? ¡Eh, hola! Sí, de palco a otro palco. Así, ¿eh? ¿Qué onda? ¿En dónde estaban? En el centro nocturno de este señor que estaba embargado y no sabíamos. Digo, ahorita ya me puedo reír, Gustavo, después de 20 años de terapia. ¿Y lo tranquea? Sí, horrible, horrible. Entonces yo defendiendo la situación de, no, ¿por qué le pegas? O sea, nada más me saludo. Ah, lo defiendes. Pe, 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 pe. Y yo, ¿por qué me está insultando así? Claro, te lo echaste, no sé qué, porque... Y yo, es que yo lo conocí en Jugamos a Cantar, era amigo de Arturo Velasco, etcétera. El hijo de Raúl. El hijo de Raúl, claro, cuando andabas de pe, pe, pe. Y yo, ¿cómo? Si tenía 13 años. O sea, muy mal. Eso fue antes del concierto. ¿Fue antes o después? No me acuerdo. Bueno, el caso es que yo me salgo corriendo. Yo llevaba a mi prima y a otras dos amigas. Esto, por supuesto, que mi mamá no lo sabía. Es más, yo creo que lo estaba sabiendo ahorita. ¿Qué es el santo? Me salgo corriendo a la calle a pedir un taxi para irme a mi casa con mis amigas y mi prima y le manda decir a sus guaruras y a sus directores de la discoteca. Manuel de la Madrid era el gerente de esa discoteca. Lo manda y me dice, no, no puedes tomar un taxi. Y manda con todos los jefes de seguridad y todo, no le den un taxi. Me voy caminando llorando hasta la esquina de Chegaray a pedir un taxi donde no me viera. Ese fue el primer pleito, imagínate. Golpeó a Roberto Mateos por saludarme de lejos. ¿Cómo no vi ese foco rojo? Porque ya me tenía enganchada. Emocionalmente ya te tienen involucrada con el autoestima bajo, te pisotean y tú te crees todo y te alejan de tu familia, te alejan de tu gente querida que te va a abrir los ojos. Años después me encontré a Roberto Mateos en un elevador y no le pude decir nada. No, no te quieres saludar, yo creo. No, digo, no estaba con él ya, obviamente, con este tipo, pero me dio mucha pena. Roberto, si me estás viendo, discúlpame por eso y digo, no fue culpa mía, pero qué horror, qué horror. El error fue, eso fue todo. O sea, ¿dónde está el error? ¿Sabes qué? Me la he pasado pidiendo disculpas a todo el mundo. Me la he pasado pidiendo disculpas a mis papás por haber hecho esa mala elección a mis hijos, a Paco Ortiz, a Alejandro Aguirre, a Verónica Castro, a Ana Gabriel, a toda la gente que ha querido dañar, a mi amiga Yércica, a mi amiga Claudia, a mi hermano. Es una culpabilidad espantosa y sí necesitas tomar terapia porque he leído muchos libros en donde te dicen, tú eres una víctima de un huracán, de un, como si fuera un huracán o un terremoto y no te puedes culpar, pero hacen tanto daño emocionalmente que dices, es que por mi culpa le pasó esto a esta persona, por mi culpa le quiso meter al bote a mi hermano, por mi culpa le dio un infarto a mi mamá, por mi culpa perdieron todo a mis papás, o sea, perdieron trabajo, por mi culpa mi abuela no podía salir a la calle, o sea, hacen tanto daño, es como un pulpo con tentáculos del mal, así. Yo lo catalogo como si fuera un secuestro, como cuando a alguien lo secuestran y porque además fue así, fue como un secuestro emocional, físico, económico. sexual. Para 1990, teniendo tú 20 años, ¿correcto? Sí. Te casas con él y ahí empieza la verdadera pesadilla de tu vida, ¿verdad? Sí, pues ya había empezado antes. Con esta historia, una vez casada a los 20 años, comienza y la pregunta, usted preguntará, ¿por qué se embarazó? ¿La habrá violado? Con esta historia de regreso. 1990, te casas, pero ya el infierno había empezado. Sí, ya había empezado. Celos enfermizos, es el señor. Celos enfermizos es un foco rojo impresionante que tienen que hacer caso. Chicas, de algo de lo que me he arrepentido es no hacerle caso a mi intuición. Yo recuerdo, Tatiana, que de repente dejaste de darme entrevistas porque yo sentía que a Andrés le molestaba que yo te entrevistara. En el 90, cuando me casé, que además, o sea, la manera en que me dio el anillo fue así como para que no le pudiera decir que no. ¿Cómo te lo dijo? En una fiesta con todos sus amigos que eran policías y gente así como abogados o como jefes de... Gente mayor, bueno, de su edad, ¿no? sus amigos, su círculo en una casa en donde supuestamente, bueno, sí vivimos después, que después pidió un préstamo para esa casa y para agrandar el centro nocturno que lo metieron, ¿te acuerdas? Por fraude a la cárcel. Cuatro, a los tres años de casada, creo. Salió hasta en Sabludowsky y todo y mis papás ni sabían, o sea, yo, Dios mío, y era por fraude porque nunca pagó eso, los préstamos. Entonces, o sea, todo era un... Ahí ya sabes, bueno. O sea, era todo un montaje. Un conman, un montaje para quedar bien. A ver, este personaje no fue el que te llevó al éxito como en La Reina a los niñas. No, papacito. ¿Siempre lo ha dicho? Siempre. ¿Cuál es la realidad? Y tú se lo creíste muchos años. Sí. Te lo reclamo. Sí. Te lo reclamo. Pero, ¿cuál es la realidad, Tatiana? La realidad es que me vetaron cuando me caso y luego cuando en el 95, en el 94 nace Cassandra, después de que él sale de la cárcel, en el 93, sale de la cárcel y me embaraza de Cassandra. ¿Abusaba de ti? Sí. ¿Sexualmente? Pero lo que más dolió era lo emocional. Porque lo emocional, como ves, hasta ahora sigue estando ahí. ¿Tú abrigaste la intimidad? Sí. Pero también manipulación de esa manera. y sabía por dónde, sabía cómo. Entonces, pues digo, te digo, un experto en todo, con 13 años mayor que yo, con una vida de Pancho López. Entonces, me embarazo y nace Cassandra y me vetan de todos lados. Porque él se autonombra mi repretrasante, repretrasante. Me hizo pelearme con mi mamá. Mi mamá era mi manager. Me hizo pelearme con mi mamá al nivel y la manipulación era tal que yo no aguantaba ni su olor, Gustavo, ni el olor de mi mamá. Es una labor mental maquiavélica no sé de qué manera. O sea, lo estudian. No le sale natural, lo estudian. ¿Y qué te decía de tu mamá? Lo peor, que yo había tenido éxito gracias a que mi mamá se había echado a todo mundo y que yo no tenía éxito, yo no tenía talento, que yo nada más era una cara bonita y que él me iba a llevar al estrellato más allá de los palenques y de las discotecas. Y te lo crees, te lo acabas creyendo. en día, ¿no? Claro. Eran muchas situaciones en las que te tiene aterrorizada, pero luego te da flores y luego te tiene aterrorizada y luego te da flores y luego aterroriza. Eso es un... Y entonces te hace... Es un bebé emocional tremendo. Tremendo y te hace una relación codependiente. Es terrible, es algo digno de... pues, de escribirse un libro realmente a los psicólogos y a todos los, este... pues, que se dedican a esto, a... no sé, a indagar sobre las mentes tanto de la víctima como del victimario. O sea... Tatiana, y mientras tanto tu carrera iba bien. Ah, perdóname, es que me fui por otro lado, Gustavo, porque hablo mucho. Este, cuando nace Casandra, como era mi representante, se autonombró representante, su manera de llevar la carrera era... agresivamente, como tú lo dices. Sí, así es. Intimidando, humillando, con golpes, este, con violencia. Entonces, me cierran las puertas de todos lados, de la tele, de la radio, de la prensa, de todos lados. Me quedo con una niña de ocho meses y con mi carrera de cantante truncada. Me habían corrido de Sony Music, no tenía disquera, no tenía nada y dije, tengo que seguir cantando, o sea, yo nací para esto, para esto me preparé, es mi profesión y es mi pasión. Es tu vida. Es mi vida, entonces, estando sin que hacer en mi penthouse de Puerto Vallarta, en la Marina, me juntaba con Lucero, con la ex esposa de Arjona, con la esposa de Coque Muñiz, con mi entorno, con Mina y otras amistades y empecé a hacer una lista de qué canciones se acordaban de la infancia. Dije, porque voy a hacer un disco para niños, para mi hija, un disco para mi hija, si les gustan los demás, no me importa, pero para mi hija, por lo pronto, porque le voy a cantar a ella. Entonces, empezaste a ponerte estrellas. Y de ahí fusioné mi personaje favorito de toda la vida, La Mujer Maravilla, con las hadas madrinas de las películas de Disney. Y de ahí fusioné y saqué las muñequeras, la diadema, el corset con la estrella, la minifalda, las botas, en super heroína, ¿no? Super héroe. Incluso fue una industria importante, que hizo merchandising al respecto, apareció la muñeca de Tatiana. Sí, se hizo pues todo un marketing alrededor. Me contrataron las mejores empresas de dulces, cuando se podía anunciar dulces. Había zapatos de Tatiana, había mochilas, había el vestidito, la diadema. Y fue poco a poco, Gustavo, porque estando en el show, la gente se me acercaba y me decían, ¿dónde puedo comprar el vestido igual al tuyo? Pues no sé, le paso el teléfono de mi costurera, que yo se lo diseñé y ella me lo hizo. Y llegó una señora de que yo los puedo hacer y te doy comisión. O te los vendo. Ay, qué maravilla. Y luego de ahí, la diadema con las estrellas y de ahí ya después las grandes empresas. Ahora, en ese Inter del 95 al 97 fui dos veces a Televisa a pedir un espacio. ¿Tú? Sí. Bueno, junto con esta persona. Pero me dijeron que no, que volviera cuando tuviera éxito. Entonces, pues no tuve que volver, ellos me llamaron. Así fue. Claro que yo no vi ni un peso de eso, ¿verdad? Oye. Yo nada más cantaba y era muy feliz porque eres muy inmensa. Tú nada más cantas. Ok, tú nada más cantas. Para eso me tienes a mí y yo te voy a llevar tus finanzas. A la luz del tiempo, los daños colaterales, emocionales, han sido gigantescos e incuantiables. O sea, no pueden contabilizar. Así es. Pero, económicamente, ¿cuánto te quitó? Pues no sé, son alrededor de cinco casas, un barco. Cinco casas. Cinco casas, un barco, un penthouse en Vallarta. Y deja tú, que la mayoría está a mi nombre. Bueno, todo está a mi nombre. Pero las leyes le dan prioridad a quien tiene la posesión y no las escrituras. ¿Y después de 20 años? Tatiana. Deja tú, la renta, hace negocios. ¿Cuál es la realidad? ¿Es verdad que tú apareces con estrellitas para taparte los moretones de los golpes? No. ¿Nunca? Bueno, la estrellita de aquí me la pongo siempre, era parte de mi... ¿Te digo a pegar? Claro, 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 claro. Pero como te digo, los golpes físicos se quitan con árnica. Ok, se quitan con árnica y con... Y con maquillaje. Les puedes preguntar a las maquillistas de Televisa San Ángel. ¿Por qué te pegaba? Porque me lo merecía, según él. Y te lo crees, Gustavo, te lo crees. Porque llegaba a preguntar ¿en qué se gastó tal dinero? O ¿por qué le compraste un camaro a tu hijo? ¿De dónde salió a su otro hijo? ¿De dónde salió ese dinero? Ah, me estás diciendo... Entonces, todo eso se ponía más violento. Yo no podía preguntar nada, porque todo era una... una provocación. Una provocación y te vas haciendo cada vez más chiquita, más chiquita, más chiquita, hasta que ya no dices nada y ya eres un robot. ya nada más sales a donde te permiten salir, que es a cantar y hacer dinero, que él se va a gastar. ¿Te engañaba? Con todo el mundo. Me enteré después. ¿Con quién? Con todas mis bailarinas, incluso menores de edad. No lo tengo comprobado, espero que... si hay una demanda, tú me defiendes. No lo tengo comprobado, digo, por eso no decimos nombres, pero sí, hacía castings. Su ídolo era Sergio Andrade. Lo dijo en varias ocasiones. ¿Y lo conocía? Sí. Sí. Oye, Tatiana, y... después, ¿cómo te vuelves a embarazar? O sea, tienes a Casandra y me quiero suponer que también era un ambiente no propicio para una bebé. Había gritos y había cosas desagradables, ¿no? A ella le pegó a pegar. Tuve dos nanas que las amo y que las adoro y que les he perdido la huella. ¿Cómo se llaman? Por si no están viendo. Y Dalia y Noemi, que me ayudaron tanto a que Casandra pues no viera muchas cosas, pero... ¿Qué evitaron que viera? Muchas cosas y que yo también viera muchas cosas. ¿Cómo qué? Pues muchas cosas, Gustavo, mucha violencia, mucha perversión. Este, cuando yo decido... ¿Era pervertido contigo en la intimidad? Pues, después lo diré porque esto es algo muy difícil de contar. ¿Qué quieres que te diga? ¿La verdad? ¿Tu verdad? Si la quieres decir... Pues es que no, hay cosas de las que no quiero hablar realmente y que a lo mejor diré más adelante, pero... ¿Esa parte todavía no la quieres, no la puedes destapar? Todavía no. Ok. Todavía no. Este... ¿Ven tarde de terapia y no llegas a destapar? Hay cosas que me quiero guardar para mí por respeto a mis hijos. Digo, mis hijos no ven la tele, pero por respeto a mi familia también, a mi gente más allegada. Pero sí, fue muy duro. Aparentemente, parecía ser una familia feliz, con casas, con barco, con... Pero sí, era muy hostil el ambiente. Era muy... Ay, pues, inseguro, muy... Casandrita... también sufrió maltrato. Entonces... ¿Le pegó? Sí, la encerraba en un... en su clóset, a oscuras, y le pegaba, y le pegaba a sus perros. ¿Y qué edad tenía la niña? Pues, desde tres, cuatro, cinco años, y yo no podía meter las manos. Y una vez, Casandra le dijo a mi mamá, le dijo, cuando recién me escapé y que me fui a Monterrey, este, Andrick ni lo conoció, Andrick tenía siete días de nacido cuando me escapé. Este, pero, Casandra le dijo, es que yo no la podía defender porque era chiquita, pero ella, ¿por qué no se defendía? Y pues, ya después, con los años, ya se fue dando cuenta el por qué. No te puedes defender de alguien así. Si te defiendes, puedes terminar hasta muerta. La violencia va creciendo. ¿Le pegaba a los perros también? También, ¿no? ¿Qué raza de perros también? Es Náuzer. ¿Y los golpeaba? Sí. ¿Por qué los golpeaba? Los pateaba. Es que, nunca hay un por qué, Gustavo. Cuando golpeó a un reportero, me acuerdo que le tiró la cámara y todo, decían, ¿por qué? Yo, es que no debe de haber un por qué. Nada justifica una patada en las costillas, en el piso. Nada justifica eso. Este, sí fue... Pero te digo, eran unos sube y baja terribles. Yo me acuerdo de una vez una audiencia de un juicio donde tú llegaste con... Con los niños. Con guaruras. No, ni siquiera eran los míos. Él inventó que eran míos. No eran míos. Yo iba nada más con mis abogados. Y después salió hablando mal de los dueños de Televisa. claro. No, no, era un show. Todo era un show. Todo era un show. Hablando mal de todo el mundo. Y Maxine dijo, ¿cómo le di micrófono a Andele? Pues, ¿pa' qué le abren los micrófonos? Oye. Inventando cada difamación y cada cosa. ¿Por qué te embarazas de André? Que la vida estaba tan mal. Es que no, no puedes no puedes saber hasta que estés adentro. No puedes saber. Yo no tenía permiso ni para ir de compras, ni para salir, ni para comprar mis cótex. Así te lo pongo. Menos pastillas. Yo no tenía permiso. Él controlaba todo. Él decía si salías o no salías. Exactamente. Tenía autorización o no. Pero te lo disfraza de te estoy protegiendo, te estoy cuidando, la vida es muy insegura, la ciudad es muy insegura, te pueden hacer algo. ¿Y cuál es tu sorpresa? Que te tienen vigilando 24 horas. Sí, es complicado. Y cuando nace Andrik, tenía siete días de nacido, ¿qué te da el valor, Tatiana, para escaparte? que el maltrato ya fue contra mi madre también, que yo había fingido muy bien. ¿Le pegó? Casi, y la corrió de mi casa, mandó a los guaruras con pistola por nada. Luego ya me dijeron que habían sido estragos a lo mejor de droga o no sé, porque paranoias, no sé. ¿Tenía problemas de droga? No, pues yo no sabía. Como yo no había crecido, la gente no me lo cree esto, pero 37 años de carrera, jamás, nadie me ha ofrecido droga, jamás. Nunca. ¿Nunca te has drogado? Nunca, nunca. O sea, la gente no me lo puede creer, yo creo que tú haces tu ambiente, tú haces tu entorno, de, no sé, o sea, a lo mejor por la inocencia que teníamos mi madre y yo en ese entonces, decían, ay no, a estas no las invites al after party, o sea, no van a jalar con esto, ¿no? O sea, y entonces, si se drogaba o no se drogaba o si estaba bajo la influencia de algo, yo no sabía, porque yo no sabía cómo reaccionaban las personas así. Y había hecho campaña antidrogas, pero a mí me habían dicho pues de las drogas, de cocaína, de marihuana, de etcétera, y yo me había informado, pero en lectura nada más, para dar mis conferencias, pero no había visto nunca a nadie bajo las influencias de eso. O no te habías dado cuenta. O no me había dado cuenta, también. Entonces, este, reacciones así. Ok, el maltrato ya era muy fuerte contra Diana Pérez. Ya fue contra mi mamá y contra Cassandra, ya tenía mucho tiempo contra Cassandra también, este, y ya insultos contra el bebé recién nacido, por defender a sus dos hijos mayores, que porque yo los había ofendido, porque si yo no, o sea, el motivo es lo de menos. Me quedé en shock con ese pleito en el hospital y luego un pleito por teléfono de horas y horas y horas, pero qué, hijo, de verdad que me tengo que perdonar a mí misma el cómo no, cómo, por qué fingí que todo estaba bien. ¿Por qué fingía? Teniendo rueda de prensa, fingiendo que todo estaba bien, pudiendo decir, me está maltratando, me acaba de tirar mi bolsa en la cesárea y me la volvió a abrir, me acaba de decirle a mi mamá, o sea, acaba de zarandear, pudiendo decirlo, estaba totalmente amenazada, psicológicamente y físicamente también. Entonces, yo recuerdo que esta persona le dice a Raúl de Molina, lo invita a hacer una grabación ahí a Lomas Country, en el hoy ocho, en el hoy ocho, alguna vez fui a esa casa y yo, entonces, le dice, aquí es la barda que se saltó, Tatiana, pero como la casa era colindante con el campo de golf, pues la barda era así, de un centímetro. Pues no, era así, pero iba en declive, o sea, era grande de un lado y luego iba para abajo del otro lado. Yo me tuve que brincar por acá. ¿Por qué? Por la alta, porque de este lado no tapaba la casa a los guaruras y a los choferes que me estaban vigilando. O sea, estabas tú vigilada ahí. Sí. ¿Y cómo te saliste de Lomas Country y no pasan camiones, no pasa nada? Ese sí fue el minuto que cambió mi destino cuando dije uno, dos, tres, bríncate, a Cassandra y yo me brinqué. Ese fue... ¿Y Andrick en tus brazos? Andrick en el portabebé, por mientras, en el portabebé y me brincó esa barda con arbustos, con la cesárea el día anterior, me habían quitado los puntos, etcétera, con sobrepeso de 20 kilos, o sea... Tienes una mujer recién parida. Exactamente. ¿Cómo saliste? Yo estaba con mi prima, a mi prima le había dado autorización de quedarse tres días para cuidarme, cuidarme con el bebé y con Cassandra. Mi mamá venía de Monterrey a ayudarme con Cassandra también y a mi mamá te digo que la corre el día que nace Andrick, la corre a punta de pistola con guaruras y todo, fue horrible y mi mamá delante de la prensa y todo, me da la bendición y todos los periodistas pero ¿por qué se va? Y yo, es que la altura le afectó y el corazón, etcétera. Mentira. No le había dado permiso de quedarse y a mi prima sí, pero mi prima se iba en tres días y dije yo me voy contigo, no me puedo quedar aquí, no me puedo quedar aquí. Entonces, con mi prima, mi prima le digo, le doy dinero de mi propia caja fuerte, me sentía yo ladrona, Gustavo. O sea, yo ladrona y tapando y que no se diera cuenta que había sacado dinero, o sea, era un terror. Le doy dinero para que compre los boletos de avión también de Casandra y mío y de una nana que se iba a venir conmigo. Y yo dije, pues me voy a ir un tiempo en lo que le dejé una carta que tomara terapia, que se medicara, que por favor, que a ver qué hacíamos. Y todo salió peor, gracias a Dios. Porque cuando voy camino al aeropuerto con un terror espantoso, le avisan a él, los choferes, que yo me había escapado. ¿Y qué pasó? Pues, este, mandó un audio diciendo que venía el Estado Mayor Presidencial por mí, que tuviera mucho cuidado y que me iba a arrancar de los brazos al niño y que me iba a quitar a los niños y que me regresara y que no me fuera. Todo lo que dijo después en los medios de comunicación. Y empieza a inventarse cosas para que yo regresara. ¿Cómo qué? Como que le habían dado un bolazo de gol. Con una pelota de golf ahí jugando con... ¿Es cierto eso? No, fue cierto. Con Arjona, ¿no? Yo hablé con el neurólogo y no me supo dar el diagnóstico ni nada. Todo era falso, era para que yo regresara. Y ahí empezó a hablar y a despoticar todo lo que me decía en privado, en público. Oye, algo que me pareció a mí tremendo es cuando exhibe fotografías íntimas de tu mamá. Ay, sí. Aparte, pero no creas que nada más lo hizo para... 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 quemarla. No, lo hizo con alevosía y ventaja para después demandarlos de abusos sexuales contra el menor y quitármelos diciendo que mis papás abusaban de ellos. Es un síndrome de la proyección. Todo lo que él decía era lo que él era. Pervertidos, él es pervertido. Eh... es... eh... estafadores, el estafador. ¿Manejan tu dinero y tu carrera? Él manejaba. O sea, luego lo entendí con... con la terapia y con los... este... términos psicológicos. ¿Hace cuántos fue eso, Tatiana? Eh, 20. Digo, siguió muchos años y todavía siguen vivas algunas demandas, todavía siguen algunos pleitos. Ahora me tengo que defender de los que me defendieron de él porque les debo dinero. No, terrible. Oye... Terrible. Por eso me ven así muy feliz, pero es mi caparazón. Como una leona defendiste a tus chavos. Sí, siempre. O sea, y a pesar de que la personalidad de esta persona, la personalidad de este señor es muy fuerte e incluso intimidatoria para un hombre. Hasta para los jueces. para un hombre más, para una mujer, por supuesto. Y tú, chiquita, unos 55 y los hijos siguen contigo. Así es. Felices, con una vida sana, triunfadores cada uno en su trabajo, en lo que hacen, apasionados de lo que hacen. Este, somos una familia muy unida. Nos amamos, no sabes cómo, y nos apoyamos, no sabes cómo. Y el que mis hijos me digan, gracias mamá por lo que has hecho por nosotros, no tiene precio. No tiene precio. Y el tiempo me dio la razón. Este, y yo decía, es que yo no puedo litigar en los medios de comunicación. Yo tengo que litigar en los juzgados. Pero lamentablemente los medios de comunicación sí influían mucho en los juicios y en las demandas. Y en esa época no eran válidos todos los... ¿Por qué te callaste 20 años, Tatiana? ¿Por qué? ¿Por qué te callaste 20 años? Ay, porque tenía que recuperarme, Gustavo. Yo te quiero, yo te quiero... Tenía que recuperarme. Yo tengo 12, 15 años persiguiendo esta entrevista. Qué bueno que se logró. Pero yo tenía mis dudas hasta el momento de empezar la entrevista si ibas a querer hablar de estos temas. Y lo has hablado. Gracias. Siento que ahora estoy preparada. Estaba muy rota emocionalmente, físicamente, económicamente. Y lo único para lo que tenía mente realmente, Gustavo, era para rehacer mi carrera, demostrarme a mí misma que yo era Tatiana, con o sin estrellas, como fuera. Que yo era la que yo creaba, la que yo hacía. Porque, te digo, era una desprogramación de años, 11 años, de manipulación. Es mi pasión ser cantante. Entonces, yo voy a seguir cantando toda mi vida, sea infantil, sea ranchero, sea cumbia, sea balada, sea regresar al pop, lo que sea. Yo voy a seguir cantando. Me encantaría morirme en el escenario, pero creo que sería un poquito traumante. Yo espero que no te mueras. Ay, gracias. Yo espero que no te mueras. Tatiana. Digo, algún día todos nos vamos a morir. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Hasta Monterrey, llévate un abrazo muy caluroso. Gracias. De mucha gente que conocimos, a Diana Perla Chapa, a tu jefa, a tu mamá. Un beso muy respetuoso. Dale un abrazo sentido a tus hijos, que no tengo el gusto de conocerlos en persona. Gracias. Sigue sin bañarte, pases muy bien. No. Y dale un beso a ese... La canción era para Casandra. Ya sé. Y dale un beso a ese ping-pong. Ay, claro que sí. Gracias, Diana, por estar aquí. Gracias a ti. Gracias por contarnos y compartir tu verdad. Gracias. Ella es Tatiana. Muchas gracias, Tatiana, por el valor. Se necesita para decir lo que acabas de decir. Gracias. Ella es Tatiana, yo soy Gustavo Adolfo Infante. Dios nos presta vida y usted, su amable presencia. Próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches. Muchas, muchas gracias. ¡Chau! Oye, José Luis, seis años tenías tú cuando tu padre fallece. Sí. ¿De qué murió? Él, bueno, del alcohol, no pudo acabar con el alcohol. Murió de cirrosis hepática. Para 1985, en México, gran escándalo, tuvo nadie. José Luis Rodríguez, el Puma, viene y se va. ¿Qué pasó? Uno está acostumbrado que la mujer es la heroína, la protagonista. Sí, sí, sí. Y todo gira alrededor de ella. Vamos a hablar con el productor. Le dice Alonso, no, o la haces o no la haces. Ok, no la hago. ¿Ya? Le paro las cosas que nos vamos. Digo aquí a Miami, consigo el teléfono de Mila Cárraga en el yate por Grecia. Digo, Emilio. Es el eco. Sí. Emilio, déjame contarte lo que pasó. No me cuentes nada. Te metiste conmigo y te chingo. ¡Pum! Me trancó.